Amigos, gran partido, va a ser tabarónico, viene ganando el hecho de lo espantoso, Pola. Ahora se encuentra, mirá con quién, con el somalí, el escorpión, Bosch Velázquez, pirata somalí, señor. No, señor. Sí, señor, Bosch Velázquez. La anaconda más espantosa ha habido por acá. Tenés cuidado, tenés cuidado. Pola, Pola, Pola. Mirá, mirá, Pola, parece que... Escorpión, escorpión, escorpión. Parece que... Bueno, el balón está en un desacato. Desacato, desacato, desacato. Esto se termina, eh. Desacato. No toque, no toque, no vente a la pierna antes de cazar el oso. No toque, no toque, no toque. Polomón, en las pelumbras. Pola, 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 Pola. Le mandamos saludos a Jessica Sirio, fan de Pola, Pola. Bueno, parece que esto... Pola, 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 Pola. ¿Qué haces con la dama ya, escorpión? Mirá que el rey está en el otro... Oh, qué gran, qué gran. ¡Cometer, cometer, cometer, cometer! Toma, coma, 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 comoma. ¿Y eso? Y con él para adelante, a ver qué hace. Un toque. No, 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 no. Hay que esconderla... Esconda, ¿cómo dónde está? Hay que esconderla con mitoína acá. Mirá cómo, cómo... Claro, sí, claro. Cuántas vueltas ha dado. Escondé, escondé, escondé. Mirá, 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 mirá. Vamos a ver ahí, para ahí, para ahí. Mirá, mirá. Oh, qué... Oh, las polas, 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 polas. ¿Y eso qué, maestro? ¡Scorpión, escorpión, escorpión! Oh, escorpión. Oh. Bueno, tené cuidado. Pirata Somalí, 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 Somalí. Tené cuidado. Somalí, Somalí, Somalí. Tené cuidado, Barón y Coy, que acá te pueden dar... Oh, no me diga, no me diga, no me diga. No me diga, 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 no me diga. Pero me entregaba acá, alfil por dos peones, le daba un jack y lo de guasaba. ¿Qué es eso? Barón está en un ataque. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me voy, payaso, triste, 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 me voy. Gol de media cancha, gol. Desacatado, Barón. ¿Y eso? Pola, 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 pola. Bueno, pero el tipo es un enfermo. Pola, 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 pola. ¿Cómo se puede jugar así, escorpión? Pero ¿cómo se...? Escorpión, 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 se va todo, tu tan camón y la momia. Alquirosa, venga conmigo, venga, copa burrito, venga, 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 venga. que horrible amigo eso ha sido y eso que carra el de mi dijo la coca sale tened cuidado la coca mira yo como 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 si parece que si como 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 desguasado el escorpión con las plumas se queda como 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 pola 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 no para gritar el enfermo vos te das cuenta que horrible ha sido Pola, 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 pola Pola, pola, pola Resista, escorpión Volvé, ahí va Pola, 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 pola Mayoría parlamentaria allá, escorpión Pola, pola, pola Mirás cuando era nada de escorpión ahora Pola, 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 pola Sí, metete allá Pola, 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 pola Dejá todos 100 que tenés mayoría allá Metete allá Pola, 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 pola Pola, pola, pola Pola Por la, pola, pola, pola Pola, pola, pola Pola, pola, pola No señor, juega a él Ilegal, ilegal 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 Dejalo, dejalo, dejalo Dejalo, dejalo ¡Ah! que venís con pavada, con chafita. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Que venís con... Guachafita! ¡Lo aceptó! ¡Lo aceptó la ilegal! ¡Jaro, Jaro! ¿Si está contento? ¡Contento, contento! ¡Te voy a dar contento! ¡Te voy a dar contento, te voy a dar contento! ¡Te voy a dar contento, contento! ¡Contento, contento! ¡Porma, porla! ¡Porma, porla! ¡Porma, porla! ¡Porma, porla! ¡Porma, porla! Vamos acá. Vamos ahí, vamos ahí, yo qué sé. ¿Y esa torre cómo se movió? ¿Y esa torre? ¡Pá abajo se movió! ¡Pero Inlegal! ¡Inlegal! 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 ¡Volví! 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 ¡Varón y Cop! 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 ¡Muestre! ¡No, pero no! ¡Lo va a ver!